Mi héroe es la gran bestia poco Que encienda en sueños la vigilia Y antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está drogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros Sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi héroe es la gran bestia poco que enciende en sueños, la vigilia que antes que cuente diez dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.